Hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. La Diputación de Córdoba entrega los Premios Córdoba en Igualdad. Andrés Lorite critica la inoperancia del Consejo de Alcaldes. Amplia representación del Club de Alcaldesismo Pozo Blanco Ginés en los campeonatos de España y de Andalucía. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres son numerosos los actos reivindicativos que se han programado desde distintas administraciones y colectivos para recordar esta efemérides. Desde el Centro de Atención a Minu Válido Físico salió a las 11 de la mañana un grupo de personas con pancartas a ritmo de batucada. A las 12 en la puerta del ayuntamiento había una concentración. Mujeres que trabajan en casa, mujeres emprendedoras, mujeres que trabajan por cuenta ajena. Jóvenes, estudiantes, hombres que han querido sumarse en este día a la afirmación aparentemente tan obvia de que los hombres y las mujeres deben ser tratados por igual. Mujeres que trabajan en casa, mujeres que trabajan en casa, mujeres que trabajan en casa, mujeres que trabajan en casa. Pues mira, hacer huelga primero porque nuestra asociación al ser de amas de casa, consumidores y usuarios, sobre todo amas de casa, pues creemos que nuestro trabajo para nada está visibilizado. Son mujeres que aún trabajando diariamente muchas más horas que cualquier persona que trabaje fuera del hogar, pues no son reconocidas. Y además son personas que están muy dentro del hogar y deben de salir a la calle. Por eso promocionamos y decimos que sus mandiles en la puerta, aunque no puedan hacer huelga, no puedan estar fuera, pero sí que se visibilice que ellas trabajan y que ellas están continuamente haciendo tareas que no son reconocidas. Cuidados, tareas del hogar, cuidado de mayores, de niños y de todo lo que conlleva el funcionamiento de una casa. El camino seguir trabajando. El día de hoy hay que transformarlo todavía más en una reivindicación a nivel general. Exactamente igual que ha dicho ella, pero algunas veces hay que tener en cuenta cuando se habla de conciliación que solamente hablamos de conciliación de vida profesional y familiar y de la vida personal que queda. Hay que seguir trabajando por eso. Hay que seguir trabajando para que cuando accedemos a puestos de dirección y llegamos a las reuniones, que no digan los hombres con risitas y con chistes que hay que tener cuidado porque si no las mujeres les vamos a quitar el sitio. Mientras sigan existiendo ese tipo de comentarios, tenemos que salir a la calle, tenemos que celebrar estos días con alegría, con ilusión y además también yo creo porque es que tenemos que continuar el trabajo que otras mujeres han hecho para que hoy en día se nos reconozcan algunas cosas, pero no es de recibo que sean tan pocas las mujeres que reciben el premio Nobel, tan pocas las científicas que están reconocidas, que siguen cobrando menos, que una mujer que se desenvuelve en un ambiente profesional de hombres, que no sean sus propios compañeros las que las discriminan. Yo lo he vivido en mis carnes también y he trabajado en ambientes absolutamente masculinos, no he tenido discriminación de salario, pero sí he vivido la discriminación de mis compañeros que consideraban que yo no era capaz de hacer ese trabajo. Y como yo, pues tantas otras. Por eso tenemos que seguir saliendo a la calle, unirnos y trabajar. Bueno, pues en el que las mujeres vamos a reivindicar derechos que ya llevamos muchos años y que aunque legalmente algunos están reconocidos, lo cierto es que por una vez la realidad va detrás de la ley, porque en la práctica seguimos igual. Me decían ahora, eres la única mujer del equipo de gobierno que está aquí. Yo creo que a poco que caiga una porque somos dos, pero es que en toda la corporación somos cuatro. Y creo que eso revela la situación, que de 17 concejales solo cuatro sean mujeres. Yo creo que ya revela que las mujeres sí existe el techo de cristal y que hay veces, por ejemplo, en política donde no es fácil acceder a los puestos de responsabilidad. Bueno, en el caso concreto de los pedroches, lo hablábamos ayer con ventana abierta, hay 17 de pueblos, solo tres alcaldesas, la mancomunidad de municipios también está dirigida por hombres, el grupo de desarrollo rural, a droches, no es solo en el mundo, digamos, de la calle, en el mundo político a una mujer le cuesta muchísimo más que a un hombre demostrar su valía. El mundo político es reflejo de la sociedad que representa, al fin y al cabo somos representantes de todas y todos. Y por eso en esas instituciones con representación política, pues hay un reflejo de lo que se ve en el día a día. Tú lo acabas de hacer de manera muy visual, no hay mujeres representantes más allá de tres alcaldesas en todo el Valle de los Pedroches. Pero es que es verdad que es que la mujer tiene mucho más difícil acceder a la política, por lo que estaban explicando ante las compañeras. Las mujeres tienen unas responsabilidades todavía adjudicadas de manera casi, digamos, natural, porque se le viene imponiendo en el hogar, con las familias, que eso, con un cargo de responsabilidad, es incompatible. Tendremos que luchar primero por reconocer esos trabajos no remunerados para que la mujer pueda acceder a las instituciones. Porque estoy completamente en contra de la opresión que asestimos las mujeres hoy día, tanto en el ámbito laboral, como educativo, como social. Y me gustaría mostrar mi apoyo como estudiante, de forma que se enseñe que nosotras no somos menos que nadie. Y que nadie tiene por qué inferiorizarnos por el tema de género, porque es algo absurdo. Y me gustaría dejar claro que, pase lo que pase, por mucho que el sistema pretenda invisibilizar esta opresión, existe. Y nosotras nos sentimos inferiores, aunque haya gente que crea que no es así. ¿Muchos estudiantes habéis hecho hoy huelga? Sí. Lo que me parece curioso es que muchos estudiantes hagan huelga hoy y ni siquiera sepan de qué va esta huelga, cuando realmente sí que es cierto que nosotras estamos en un nivel inferior al que se nos debería considerar. Pues nosotros hemos decidido hacer huelga hoy porque yo creo que el trabajo de la mujer está muy poco valorizado con respecto con el hombre. Y yo creo que tanto ellas tienen derecho a sentirse como somos los hombres, a que las valoremos más. Porque hay muchos hombres, no todo en general, pero hay muchos hombres que no las valoramos. Y yo creo que ellas se merecen que estén valoradas. Y luego que exista la igualdad entre todos. Que no ellas hoy, por ejemplo, en esta huelga quieran ser más que el hombre, sino que todos seamos un grupo y todos somos iguales. Y yo creo que las cosas irán mejores. Yo poco más que añadir porque hemos decidido, venimos de Antonio María Calero, y hemos decidido ponernos de huelga por lo que me ha dicho mi compañero Lucas. Que no buscamos superioridad en los hombres, sino igualdad. Porque todos somos iguales, tanto en los trabajos laborales como domésticos. Y no porque seamos mujeres tenemos que estar en nuestra casa, sino que también hay hombres que pueden estar en su casa y hacer las tareas domésticas igualmente. Igual que una mujer, se puede ir, por ejemplo, como ahora ha sido el tiempo de la aceituna, a coger aceituna perfectamente y traer su sueldo a su casa mientras su marido cuida a su hijo. Este día de reivindicación también se ha llevado a cabo en algunas empresas, como Cobap, donde los comités de empresas se han sumado al parón de dos horas. La Diputación de Córdoba ha entregado un año más, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Mujeres, los premios Córdoba en Igualdad 2018, con los que se reconoce a personas, colectivos e iniciativas que han trabajado por la igualdad de género desde distintos ámbitos. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha destacado que con actos como este y todos los que realizamos en torno al 8 de marzo, queremos reivindicar los derechos de más de la mitad de la población mundial, que históricamente han estado silenciados y que desafortunadamente a día de hoy siguen estando en una situación no deseable. Unos premios con los que la Diputación de Córdoba reconoce a asociaciones, a empresas, en definitiva, a aquellas personas que están trabajando en pos de la igualdad en nuestra provincia. Lo hacemos en torno a esta fecha próxima de mañana del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, un día en el que reivindicamos los derechos de más de la mitad de la población mundial, unos derechos que históricamente han estado silenciados y callados y que, por desgracia, todavía hoy en la actualidad siguen estando en una situación que no es desde luego la deseable. Desde la Diputación de Córdoba lo hacemos, desde un punto de vista transversal, porque es algo que atañe a toda la sociedad y, por tanto, a todos los ámbitos de actuación, desde luego al económico, propiciando la integración laboral de las mujeres más jóvenes, de las mujeres que están en riesgo de exclusión social, atendiendo además a una necesidad muy especial, que es la que viven nuestras mujeres en el mundo rural. Y lo hacemos atendiendo muy bien a la formación. Entendemos que desde la educación se tienen que sentar las bases para ir eliminando progresivamente esos roles machistas de esta sociedad patriarcal y, además, entiendo que también tenemos que incidir en la propia formación sobre el feminismo, sobre el trabajo, la lucha de tantas mujeres históricamente por ir alcanzando derechos y que tenemos que conocer bien ese trabajo para valorar exactamente la realidad en su justa medida y para valorar el esfuerzo que tantas mujeres han hecho para construir una sociedad mejor. Por su parte, la Delegada de Igualdad de la Diputación, Ana Guijarro, ha recalcado que estos premios siguen siendo necesarios porque la igualdad aún no se ha logrado. Siguen siendo necesarios, puesto que la igualdad real no ha sido lograda ni en esta provincia ni en todo el mundo. Pero este año, principalmente, en el año más llamado como el año del feminismo, el año de las mujeres, como ya fuera nombrado en 1975 por Naciones Unidas, queríamos que sí lo fuera y que Córdoba fuera un reflejo de ese apoyo a la huelga feminista. Hoy se celebran los premios, 7 de marzo, precisamente porque mañana muchas de las mujeres que formamos parte de este gobierno y también muchos hombres de la Diputación de Córdoba haremos huelga tanto de laboral como de cuidados, como estudiantil y también de consumo. Queremos apoyar ese movimiento feminista, esas reivindicaciones que luchan por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero no solamente como un año más, sino verdaderamente como un hasta aquí hemos llegado, como un basta ya, que son quizá algunas de las consignas que mañana se griten en las calles de toda Córdoba y de la provincia. Los premios Córdoba en Igualdad 2018 han galardonado en el ámbito de la economía a castreñas servicios integrales por impulsar la integración social efectiva mediante la incorporación laboral a la empresa de colectivos de mujeres en riesgo de exclusión. En el educativo, el premio para la Asociación Juvenil Mesa Local de la Juventud de Puente Genil por su trabajo a favor de la igualdad y prevención de la violencia de género a través de la educación no formal y la animación sociocultural. En el ámbito sociocultural, el galardón ha recaído en la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa por la puesta en marcha de la unidad de género del GDR Subbética, en comunicación a Pilar Sanabria, como reconocimiento a su amplia trayectoria profesional como periodista de radio y su compromiso personal a favor de la igualdad. En cuanto al ámbito Movimiento Feminista, el premio es para un grupo de jubiladas no olvidadas feministas pioneras en la Universidad de Córdoba por su trayectoria personal y profesional implicada con la igualdad. En la categoría de ejemplo de igualdad se reconoce a Dulce Nombre García por su activismo en el movimiento feminista y su compromiso y trabajo en favor de las mujeres víctimas de violencia de género. El Salón de Actos del Palacio de la Merced, seguimos en la Diputación, ha acogido la mañana de hoy una jornada de formación sobre la Ley 9-2017 de 8 de noviembre de contrato del sector público destinada a personal de la institución provincial, ayuntamiento de la provincia, organismos autónomos, mancomunidades y empresas públicas. El vicepresidente cuarto y delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Diputación, Salvador Blanco, ha insistido en que esta nueva ley que entra en vigor mañana 9 de marzo es muy importante tanto para la Administración como para las empresas y los ciudadanos. El objetivo de la jornada es formar a aquellos técnicos, jurídicos de las diferentes administraciones municipios para su aplicación sea lo más correcta posible. El objetivo de la ley fundamentalmente es mayor transparencia en línea con lo que hoy exige toda la normativa comunitaria y también que se dé un paso en que no sea solo conseguir en los contratos tirar los precios, sino que haya una relación precio-calidad. Y para eso es complejo su aplicación, como decía, y contempla cláusulas que se vienen hablando, pero que no terminábamos de articular jurídicamente y plasmarla en una ley, como ahora sí se hace a través de esta ley, como son las cláusulas sociales en los contratos, las cláusulas medioambientales y también la posibilidad de incidir en el modelo de empresarial de nuestro país, pues dividiendo contratos para que las pymes, las pequeñas y medianas empresas también puedan acceder a esos contratos. En cuanto a la programación del curso de formación continua, han tenido lugar diversas ponencias como la referente al marco general de la nueva ley de contratos del sector público, principales novedades, con principal incidencia en los procedimientos de contratación y contratos menores, a cargo de María José Santiago, presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, o modificaciones relativas a ejecución de los contratos de la mano de Mariano López, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba. También se ha llevado a cabo una mesa bajo el título Medios propios y entes instrumentales a cargo de Encarnación Montoya, catedrática de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, y la referente a la contratación socialmente eficiente por Isabel Gallego. Igualmente se han tratado temas como la clasificación de los contratos, mención especial, a la regulación de las encomiendas de gestión y análisis en el ámbito local, a cargo de Juan Carandel, gerente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba, y la contratación pública electrónica por Jesús Cobos, secretario general de la Diputación de Córdoba, entre otros. El portavoz del Partido Popular en la Diputación, Andrés Lorite, afirmó ayer que el Consejo de Alcaldes no sirve para nada, ya que desde que se puso en marcha en 2016, este órgano no ha emitido ningún informe, dictamen, estudio, propuestas sobre ningún tema relacionado con la Diputación. Lorite ha criticado la inoperancia de este órgano, afirmando que con el tiempo se ha demostrado que es una mera maniobra de marketing del presidente de la Diputación, para exclusivamente hacerse la foto y aparentar que los alcaldes y alcaldesas de la provincia participan en temas relevantes como los presupuestos o planes de la institución. Por ejemplo, el portavoz del Grupo Popular ha lamentado que no se convocara a este órgano para valorar la subida de las ordenanzas fiscales. Fin de semana importante para el Club de Atletismo Pozo Blanco-Ginés con participación en el Campeonato de España y en el de Andalucía. Ambas citas se celebran en Antequera. Al Campeonato de España acuden el pertiguista Ángel Romero y la saltadora de altura Marta Fernández Yusta. Por lo que respecta al andaluz, participan en Pértiga David Salas, José Fernández Yusta y Rocío Rodríguez. Y en 3.000 metros, la mediofondista Noelia Castillo. Mucha suerte a todos y a todas. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. La Diputación de Córdoba entrega los premios Córdoba en Igualdad. Andrés Lorite critica la inoperancia del Consejo de Alcaldes. Amplia representación del club de aletismo Pozo Blanco-Ginés en los campeonatos de España y de Andalucía. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias!